Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro canal Café con Cristina aquí en Pensilvania, en los Estados Unidos de América. Y como estamos con el COVID, pues hemos decidido, como muchos otros, crear nuestro propio huerto en un jardín comunitario. ¿Ven? Les voy a enseñar aquí cómo está nuestro jardín. ¿Ven? Cómo está nuestro jardín. Aquí, por primera vez, estamos plantando y después de dos meses han salido unos tomatitos que todavía están verdes. Y ven que esto es menta. La menta es como la mala hierba. ¡Uy! ¡Otros tomatitos por ahí! ¡Qué rico! Y albahaca. La albahaca deliciosa, que es tan cara en los mercados. Pues aquí la tenemos muy, muy bien. Hace días que no venimos, pero había un misterioso animalito que se estaba comiendo nuestro perejil, nuestras lechugas, nuestro brócoli, y no le gusta la menta y no le gusta la albahaca. Y no sabíamos qué era. No sabíamos qué era. Pero mira, les muestro otra vez. ¿Esto qué son? Yo creo que van a ser pepinos y tomates. ¿Qué les parece? Les digo que yo y mi vecina somos novatas. ¿Ves? Aquí alguien se estaba comiendo nuestras hierbas. Venimos a plantar cada día. ¡Uy! El perejil está creciendo. Eso quiere decir que alguien quien se lo comía, pues ya no está aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, este es el... Bueno, aquí no hay jardín. Ven, si ustedes son residentes de Smithfield o de cualquier distrito, pues pueden preguntar porque pueden tener un... ¡Oy! ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira! Un tomate gigante. Pero esta parcela no me pertenece. Yo tengo la 14, la 16, la 21 y la 23. Aquí hay unas cebollitas que no se las está comiendo nadie. Creo que me las voy a comer yo. Miren, 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 miren aquí. ¡Uy! Alguien se ha comido aquí. Había maíz y se lo han comido. Nosotras somos las novatas. Pero les digo que yo, mi vecina, hemos decidido probar, experimentar, hacer lo mejor que podemos hacer, hacer limonada con los limones que tenemos. Estamos aquí en cuarentena, en Pensilvania. Mira qué bonito que es. Al lado, a 80 millas al este de Nueva York. Es la primera vez que tenemos nuestro huertito. Este no es... ¡Este es mío! ¡Guau! ¿Y ustedes qué creen que es esto? ¿Qué les parece? No sé, yo no sé qué es, pero pronto se lo diré. ¡Uy! Tenemos que venir a trabajar porque miren, miren, miren cómo ha crecido con la lluvia. La lluvia, la huerta. Y aquí tenemos, esto parece un calabacín, un zucchini. Estas florecitas amarillas. Me han dicho que se pueden comer. ¿Ustedes qué creen? ¿Se pueden poner en la sopa o en algo? Este es nuestro huerto. A ver, está mojadito, o sea que yo creo que no lo voy a regar hoy. Es que ha llovido un montón. ¡Miren, miren, por ahí, por aquí, por ahí! Y esto crece increíble. No había nada, estaba todo así, plano. Como el de nuestra amiga Liliana, que espero que pronto le empiecen a crecer cositas. Miren, miren, miren lo que hemos hecho en dos meses. Y este también es nuestro, ¿ve? ¡Precioso! ¡Uy! Aquí hay unos pimientos. Estos son pimientos, no me gustan nada. Miren, más tomatitos. Lo que hemos hecho es limpiarlo, ponerle abono, mucho amor, semillas. Cuando han ido creciendo las plantas, pues estos palos para que los sostengan. Pero alguien se está comiendo nuestras plantas. Y voy a explicarles a ver si encuentro quién es. Mi vecina dijo que había una marmota por aquí. Porque ven, está todo vallado. Pero pueden entrar animalitos. A ver, a ver, a ver. Mira aquí, esta no es mía. Todo esto está muy bien. ¡Ay, mira aquí que está creciendo! Tomatitos cherries parecen. Creo que tenemos que poner una red por aquí para proteger. Y vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí, miren, es unas cebolletas. Estas cebolletas no son de nadie. Quiero que me voy a llevar unas cuantas. No pasa nada, ¿verdad? Que me las lleve. Si nadie las quiere, me las llevo. Oiga, mientras tanto, mientras están viendo este vídeo, recuerden, hagan un gusto. Suscríbanse, ¿vale? Y, ¿qué veo por aquí, por aquí, por aquí? ¡Ay, madre mía! Hay una jauna y algo se mueve. ¿Será quién se está comiendo nuestras hierbas? ¿Alguien ha puesto una trampa aquí? Pero es una trampa para... A ver, una trampa para desplazar. ¡Uy! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! ¡Uy, qué bien! ¿Eres tú? ¿Eres tú la que se está comiendo nuestro huerto? Una marmota. Bueno, espero que a día venga pronto a sacarte y recolocarte, ¿vale? Yo no te toco por si acaso. Te has comido nuestro perejil, nuestras lechugas, nuestro brócoli, nuestra col. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado mucho. Y si te doy un poquito para comer de algo, te comes las hierbas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que da un poquito de cosa. ¡Uy! No sé si querrá comer algo, pobrecita. Yo no creo que se muera de hambre. ¡Uy! ¿Y si me muerde qué? No sé. Bueno, no, le han puesto comidita aquí. ¿Tú puedes comer? Pero te han colocado. Te tienes que ir a otro lugar. Porque este huerto es para nosotros. No es para ti. Pero también hay comida. Ve, le han puesto comidita aquí. Bueno, ya sabemos quién ha sido la marmota. La... El animalito que se estaba comiendo nuestras verduras. Bueno, les quiero. Les dejo. Y ahora seguiré contando cómo van las aventuras con nuestro huerto. Y adiós de esta señorita marmota que ha disfrutado de varios banquetes. Recuerden, hagan un like, suscríbanse y les cuento historias de los Estados Unidos de América aquí en el este. A 80 miles al oeste de Nueva York. Les quiero. Hasta pronto, amigos. Y cuídense, ¿vale? Chao. Hagan sus comentarios y quiero saber que ustedes qué opinan y qué consejos me dan para la huerta. Chao.